Ya lo organizamos en el club, así que comenzamos con la fiestita oficial del fin de julio. Escuchamos a continuación el discurso de la señalista directora de esta vecina. Buenas noches a todos, buenas noches chiquitos. ¿Cómo les va? Hoy les decimos buenas tardes, ¿qué decimos? Buenas noches. Vamos a darles unas palabras. Buenas noches, ha llegado la culminación de un ciclo lectivo. En diciembre, enero, olorcito a placita, descanso, siesta, playa, llegan las ansiadas y merecidas vacaciones de verano. Así nos encontraremos en marzo, renovados y con todas las ganas de seguir jugando. Eso es para algunos, porque ¿qué pasa? ¿Todos los vienes vuelven el marzo? ¿Todos los vienes vuelven el año que viene? ¿Quiénes? ¿Qué por qué? ¿Quién no viene el año que viene? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? A ver. Brian, Melissa y Julie. Esos no nos vamos a encontrar el año que viene. Eso es para algunos, porque Brian, Melissa y Julie se nos van. ¿Todos los vienes van a dónde se van los niños? A la escuela. A la escuela. Se hicieron grandes y se van a la escuela. ¿Y qué van a hacer con este adelantar a cuadritos? Miren, adelantar a cuadritos, pedacito de niñez. Cuando hoy regrese a casa, yo te guardaré muy bien, porque el año que viene en tu lugar habrá un adelantar muy blanco, listo para estudiar. Que me parece que ya lo tienen al adelantar, porque a mí me contaron que ya hay adelantarcitos blancos, ¿no? Algunas ya tienen adelantarcitos para el año que viene. Muchos besos y que el paso por el jardín sea un recuerdo tan dulce como un rico chupetín. Y a nosotros, los docentes, nos queda el privilegio de haber compartido este derecho y esta responsabilidad que es la educación. El trabajo, el crecimiento, el juego, las sonrisas, las peleas, los berrinches y los besos de estos pequeños, las cual nos ayudó a comprender la famosa frase que dice Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con los ojos del corazón. Y a cuanto a las familias, nos ha gustado mucho vernos participar solidariamente, dar su tiempo. Y los invito a comprometer su continuidad, porque las cosas no se hacen solo con el discurso, sino con el ejemplo de todos los villas. Muchísimas gracias por compartir este hermoso año y felices fiestas para todos. Nosotros queríamos una canción perdana. Todos aprendemos la traducción, canal 5. Vamos a estar todos mirando, así que vamos a cantar lindo. ¿Estamos preparados? Bueno, ¿lindos? ¿Cómo nos estamos? ¿Cómo nos quedan? ¿Paradictos? A ver señorita, estamos preparados, dicen, ¿eh? ¡Fuerte, eh! Porque no sabe. No sabe. No sabe que ya lo perdieron. ¿Van a cantar bien, ¿no, por qué? Por tanto. ¿Por 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 tanto. Te llevabas Todavía me cuento tu primera llegada Tu marita de susto, la manito apretada Eras muy chiquitito y ahora te veo cargando Si parece mentira te han pasado Cuatro, tres años Y así se fue la que voy a gustar En tu infancia que también fue la mía Te canto disfrutaba Y así se va Con la luna de harina que el viento la lleva ¿Quién sabe a qué lugar? El rojo verde, amarillo, el de la unja que le daba Pintitas de colores maldito dibujadas Manchitas cordillanas que el agua las borraba Pero de mis recuerdos ya no sé ¿Quién borra nada? Con la luna de harina que en el piso dejaban Cuando las zapatillas te sacabas de casa Con la luna de harina ojalá yo pudiera Precederlas conmigo pero el viento se la lleva ¡Muy bien! 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 ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Damos el diploma? ¿A ver qué hacemos? Susana, Mabel y Juli ¿Les damos el diploma? ¿Los dejamos ir a la escuela? ¿Están? Sí. Sí. ¡Muchas gracias a ella! ¡Braya! ¡Muy bien! ¡Braya! ¡Ya se han hicido el gran! ¡Están derechos! ¡Están así para el patio de la escuela! ¿Eh? Les vamos a dar el diploma Las medallitas ya las tienen Son los tres celebrados Que nos van, señorita No sé Son poquitos Así que las dos Les vamos a dar un beso, señorita ¡Braya! ¡Braya! ¿A mamá o a papá ese es el discurso que está de Carmen vaya Juliana Juli, ven, mi amor vaya, abrazo me digaselo Melisa la compañera primera de todos sí, bueno, y cantamos que ayer dijimos en la plazita que no nos va a saltar de salta a salta ¿se acordaron de traer los anteojos? ¿no se acordaron? pero como son poquitos los tengo guardados acá ¿lo cantamos el de salta a salta? sí, guita y sin nada a ver cómo irá salta a salta, me voy para casa me pongo los lentes y miro qué pasa a mi señorita le tiro un besito y un abrazo grande a mi jardincito ¡muy bien! un abrazo grande al jardincito y tenemos que llevarlo a la carpeta y ese músico este dulce, dulce que está por allá escondido pero eso para quienes son para todos los nenitos que vivieron este año en la jardín y las dos locinas que hay adentro es para compartir con los hermanitos que están en casa también o los primitos que no vas a hacer para pelear porque si no mamá después para que se me gusta le diga lo que hizo tenemos que compartir los regalitos que hay adentro ¿sí? bueno vamos a entregar entonces las carpetas uno entrega la carpetita y otro es muñeco te voy a hacer todo igual que pesada que está no, no, pesa Corjito Corjito Chávez él no es Corjito, es Corjito Chávez Víctor les voy a ir entregando un muñeco a cada uno ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasan? ahorita como pesan esta me' la pasan Chulip cómo han trabajado durante el año Chuli Ch Berryà Tom y amor Tomas Le van a残cer Mune, Coty Camila Abra Rob Rodrigo Sofía, Sofía Alpichi, ¿qué le pasó alpichi? Que está todo serio, señorita Alpichi Brian ¿Qué falta? ¿Y Martín? ¿Cómo va la pincada? Con todos los trabajitos que hay aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, Rory! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hemos dado por finalizado la febrita Agradecemos a los presentes Muy felices vacaciones a todos Y hasta el año que viene Muchísimas gracias